Hola, te doy la bienvenida a la asignatura gestión de identidades y accesos, que se imparte en el tercer trimestre del máster en ciberseguridad y privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es Enrique Cabello y coordino esta asignatura. Como sabes, se trata de un máster que se imparte en modalidad 100% online, así que si después de ver este vídeo de presentación y leer la guía de la asignatura te queda alguna duda sobre el aspecto que sea, ponte en contacto conmigo para que podamos resolverla cuanto antes. Esta asignatura se centra en la gestión de identidades y accesos. Un sistema de administración de accesos e identidades, IAM por sus siglas en inglés, es un marco para los procesos de negocio que facilita la gestión de las identidades electrónicas. La gestión de identidades es un proceso que nos rodea desde que iniciamos una conexión en cualquier sistema informático y nos pide que definamos un login y un password. Este primer elemento nos permite definir un sistema que facilite, controla y gestione el acceso de los usuarios a los recursos y aplicaciones. Podemos definir así usuarios con determinados privilegios y debemos gestionar el acceso a información dentro de nuestra empresa u organización. A su vez, los usuarios van a requerir que esta identidad digital permanezca lo más protegida posible, tanto internamente, dentro de la organización, como de cara a filtraciones hacia el exterior. No solo se requiere proteger esta identidad, sino también la información confidencial que puede tener asociada. Uno de los casos más característicos y específicos es el uso de información biométrica en la identidad, como es la huella digital, la cara, la voz, etc. Es uno de los elementos de acceso más sensibles, ya que su pérdida puede dar lugar a situaciones comprometidas, ya que no es posible modificar, por ejemplo, la huella dactilar. Por último, esta gestión nos va a permitir definir patrones de conducta y, por medio de técnicas de Machine Learning, definir si la persona que está tratando de acceder a un determinado servicio o sistema es la misma o no que la que tenemos registrada. Seguro que has recibido información acerca de páginas web que contienen ficheros con información de usuarios de determinados servicios, login, password, etc. ¿Qué representa esta vulnerabilidad? ¿Cómo podemos minimizar su efecto? Un sistema de gestión de identidades digitales y accesos correctamente definido y bien gestionado permite minimizar y dificultar el efecto de un robo de identidades, por lo que en tu trabajo como profesional de la seguridad va a ser necesario que conozcas estas herramientas y técnicas y creemos que te resultarán muy útiles en tu carrera. ¿Qué voy a aprender en esta asignatura? La asignatura se compone de cuatro módulos, cada uno de ellos dividido en diferentes unidades didácticas que te presentamos a continuación. Nuestro objetivo es que comprendas qué es y te familiarices con la gestión de identidades, las técnicas de control de acceso y cuáles son sus limitaciones. También que aprendas las posibilidades que hoy en día existen para descubrirlas, explotarlas, describirlas y compartir la información generada sobre ellas. Al terminar la asignatura serás capaz de conocer las etapas o pasos que se siguen para construir un sistema de gestión de identidades digitales y serás capaz también de llevarlos a cabo tú mismo conociendo las herramientas más habituales y los mecanismos más utilizados para explotar los distintos tipos de vulnerabilidades. ¿Cómo voy a aprender todo esto? Una vez que hayas pasado por las pestañas de información general y profesorado de aula virtual y resuelto todas tus dudas acerca de la organización de la asignatura, la mayor parte del tiempo trabajarás en las pestañas de contenidos y evaluación. En la pestaña de contenidos tienes todo el material de los cuatro módulos que componen la asignatura. Te recomiendo que los curses de manera secuencial, ya que están pensados para consumirse en ese orden y las pruebas de evaluación continua se plantearán también siguiendo esa misma secuencia. Por cierto, te iremos avisando en el calendario de la asignatura acerca de cualquier hito que tenga que ver con el seguimiento de la misma. Por ejemplo, la fecha límite para una prueba o entrega o para participar en una discusión concreta en un foro. Las pruebas estarán siempre disponibles en la pestaña de evaluación. En cada módulo de contenidos encontrarás distintos tipos de materiales en los que tienes que trabajar para cumplir los objetivos de la asignatura. Videoclases, podcasts, apuntes, distintos tipos de documentación y herramientas, infografías o enlaces. La asignatura está diseñada para fomentar que tu aprendizaje sea activo y colaborativo, por lo que también te recomiendo que inviertas tiempo suficiente en realizar las distintas actividades que se te irán proponiendo, muchas de ellas autoevaluables, y en interactuar con tus compañeros y con nosotros, los profesores, que os acompañaremos a través del correo, los foros y las tutorías en diferentes formatos. Algo importante, en lo que insistiremos mucho a lo largo de todo el trimestre, es que cuando practiques lo que estás aprendiendo en la asignatura, lo hagas siempre en entornos controlados por ti mismo, nunca fuera de tu red doméstica, virtual o laboratorio de pruebas. Por favor, ser responsable. Y una última recomendación, intenta llevar la asignatura al día para poder aprovechar las cuatro pruebas de evaluación continua o PEX para realizar la evaluación continua de la asignatura. Verás cómo aprovechas estas pruebas para asentar los conocimientos adquiridos y todo te resulta mucho más sencillo. Hasta aquí la presentación de la asignatura. Espero que tengas ganas de comenzar con los contenidos que hemos preparado para ti. Nos vemos pronto.